Se trata de Esteban Valverde Esquivel, el primer generaleño en ocupar este puesto. Un logro para este joven quien se siente satisfecho por la designación y al mismo tiempo con una gran responsabilidad. Para nosotros es muy importante la designación. Me di cuenta hace poquito que soy el primero en el partido en ostentar ese puesto y también el primer generaleño en formar parte de la junta directiva de lo que es el directorio de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Llegar a este puesto también significa una buena noticia para Pérez Celedón. Ya se están dando acercamientos para tener una actividad el próximo año enfocada en la juventud. Totalmente. Lo que es el Comité Cantonal de la Persona Joven ya se contactó con mi persona, el presidente David Bonilla y sus compañeros de comité ya han hablado conmigo. La idea, como ya se ha enterado mucha gente, es que la Asamblea Nacional de la Persona Joven sesione aquí el próximo año, más o menos a medio año, a mes de abril, mayo, junio. Ahí dependerá de la licitación para lo que es toda la cuestión logística. La idea es que sea un evento para las juventudes, donde la gente se dé cuenta de qué es la Asamblea Nacional de la Persona Joven y cómo esta puede impactar en las poblaciones. La designación se convierte en una motivación para valver de quién es un joven que está luchando desde varios frentes en torno a esta población y de la mano del partido que representa. Recibí la designación del partido a principios de este año, ya habiendo empezado la Asamblea 2017-2018, empecé con gran ilusión para trabajar por las juventudes del país. En todo caso, en ningún momento me esperé llegar a este puesto tan rápido. Se supone que un asambleísta debe estar un tiempo para conocer el sistema, pero en todo caso, el principio fundamental de la Constitución es la democracia y el derecho a elegir y ser elegido. Y entonces, en la Asamblea se respeta mucho eso. Y dado el caso, no solo de mi persona, sino también el de Nicole, que es la primera vez que está en la Asamblea y que creo que es una buena perspectiva para dar aires nuevos y buscar un nuevo camino de las juventudes y poder trabajar de la mano con el Gobierno de la República. En torno a la juventud de Pérez Celedón, el nuevo secretario de la Asamblea de la Persona Joven sabe que en la zona hay limitantes en las cuales hay que trabajar. Pero, como dicen, es difícil. Es difícil y las universidades no han cooperado totalmente con el cantón ni con la zona sur. La idea es poder traer desarrollo al cantón en la parte de educación y también de empleo. Lastimosamente, no se ha tomado de una manera enérgica esta situación La designación es por el periodo 2018-2019.